¿Ya? Señores de las redes sociales, buenas tardes. Soy la presidenta del comedor Señor de Muruay, de las Lomas del Dolce. Acá con el esposo de una socia para desmentir sobre el comunicado. Y acá al señor le voy a pasar para que desmienta. Bueno, señores, es un comunicado acá de mi persona. Sobre la noticia malintencionadamente que está circulando en las redes sociales. Acerca de una noticia de que el señor José Arriola y la promotora del comedor está obligando a la marcha. Y es una noticia totalmente, totalmente falsa. Ya que en ningún momento el señor Arriola ni la señora promotora ha obligado al comedor Pudania. Y nunca nos ha obligado, solamente nos invita. No obligado ni a ir ni a marcha, ni condicionándonos a nada, ¿no? Ya que esa conversación interna del WhatsApp que hemos tenido, es una conversación interna. Ya que el comunicado que la señora presidenta hace el comunicado, ignorando de muchas cosas. Ya que la señora nunca le ha dicho esas palabras de que la marcha es obligatoria. En ningún momento le ha dicho que condicionó a nada, pero acá la señora presidenta, ignorando muchas cosas, puso ese comunicado. Yo soy la persona en que le respondió, me he comunicado, llamando directamente al señor corrupto y me retracto de eso. Ya que yo no lo conozco, señor Arriola, en ningún momento le he tratado con él. No he tenido ningún encuentro y no lo conozco. Ya que ingenuamente hice uso mal de mi impresión y llamarlo así al señor José Arriola. Y pido disculpas si me logra haber, ¿no? Este comunicado y pido en verdad que me disculpe, señor José Arriola. Por haberlo llamado corrupto, yo en verdad no lo conozco a usted. Y como de nuevo, desmiento todo lo que se ha dicho, se ha publicado en las redes sociales, maliciosamente, ¿no? Tratando de perjudicar al señor José Arriola, a la promotora, ¿no? Ya que yo, en mi ignorancia, yo, este, como en conversación con una vecina, tuvimos una conversación muy así, como yo tengo así una confianza con la vecina, empezamos a interactuar así palabras y, incluso, llamarle, llamarle muchas cosas, ¿no? Pero fue, como digo, algo interno, en que entregué yo, que estaba fenómeno, pero, este, en una conversación así yo tuve con un familiar y, y un familiar, sí, un familiar, sí, un familiar, sí, un familiar, sí, un conversación, que es detractor del partido del señor Lescano, es totalmente detractor de él, y en una conversación así entre él y yo, y yo le digo, este, me dice, yo le hago un comentario acerca de lo que están publicando en el comedor, y yo le mando una captura sin saber que este señor maliciosamente lo iba a publicar a las redes sociales. Ese señor es partidario de otro partido, que es enemigo del señor, del partido Acción Popular. Por esa razón me retracto yo de lo que he dicho. Este, ignorantemente, haber llamado corrupto al señor este, este, al señor José Arriola, ya que lo que está circulando en las redes sociales es totalmente una noticia, maliciosamente direccionada al señor. Es algo que, bueno, yo pido la disculpa del caso por haber hecho cosas, este, no, no imaginé que iba a circular, yo incluso en la mañana, en la mañana vi la noticia que está circulando por las redes sociales y yo le llamé a la familia y le dije, ¿sabes qué? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? Si uno mal no tenía la foto. Y, lamentablemente, él también y yo solamente le publicó y no sabía que iba a correr así esa noticia. Y queda claro que el señor, el señor Arriola ni la promotora ha obligado a nadie, ha obligado a nadie a asistir a eso, ni ha condicionado, ya que esa, ya que ese comunicado que manda la señora Socia acá se va, se va, también se va a rectificar, no era orden de ya, sino era una, un comunicado que ella mismo puso, ¿no? De su querer, de su, de su pensamiento que ella va a explicar ahorita de esa forma, que no viene direccionada como, como tratan de hacer ver en la noticia, que viene direccionado de la señora Arriola, de la promotora, que ellos están haciendo eso, ¿no? En algún momento ha habido eso, sino que la señora explica acá por qué puso ese, ese, ese comunicado, llamando o diciendo eso, ¿no? Ahí la paso con la señora Socia, Presidenta. Señores de las redes sociales, yo puse...